A alrededor de 28 millones de dólares destinará la Unión Europea para impulsar el programa Frontera Norte, territorio de desarrollo y paz que integra varias acciones para el crecimiento económico y protección de los derechos humanos en cuatro provincias del país. El lanzamiento de esta iniciativa se realizó en Lago Agrio con la presencia del vicepresidente de la República. Veamos. El programa beneficiará a 16 gobiernos autónomos descentralizados municipales de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. El vicepresidente de la República señaló los tres ejes de acción de esta propuesta. Se trata de llevar el desarrollo con infraestructura básica, sobre todo a las zonas rurales. Y el segundo eje fundamental de esta iniciativa tiene que ver con el acompañamiento, la asesoría, pero además el financiamiento concreto de proyectos productivos, sobre todo en agricultura y probablemente también en turismo, que yo creo que es donde hay mucho potencial en la Amazonía. El tercer énfasis va en las alertas tempranas para la paz. Cómo identificamos problemas sociales a tiempo para poder evitar que escalen. Durante el lanzamiento del programa Frontera Norte, Territorio de Desarrollo y Paz, realizado en Lago Agrio, se dio a conocer que la Unión Europea destinará alrededor de 28 millones de dólares para impulsarlo. El programa nació luego de una llamada del presidente de la República, una llamada doble, una llamada para más seguridad y más desarrollo. El programa que estamos lanzando es una muestra de un compromiso muy fuerte por parte de Europa, que sea por parte de la Unión Europea al presupuesto de lo cual contribuyen 28 Estados miembros, o que sea por iniciativas o fondos bilaterales de algunos Estados miembros de la Unión Europea. Es una muestra de solidaridad y me alegra mucho que hemos podido trabajar todos juntos. La iniciativa integra varias acciones para el crecimiento económico, protección de derechos humanos y campañas para fortalecer la cultura de paz. Informó Rosalena Vascones.